Desde el principio de la historia de la humanidad, el lenguaje en sus diferentes modos de expresión ha jugado un papel muy importante. Por medio de este y su uso, se han gestado guerras y luchas por soberanía entre naciones y pueblos. También ha dado lugar a solución de conflictos y el surgimiento de alianzas estratégicas. Hoy por hoy, vemos cómo el desafío de nuevos retos en cuanto a tecnología y estilos de vida nos conducen a la enorme necesidad de involucrarnos en otras culturas por medio del idioma. Diariamente se superan las barreras idiomáticas para acceder a un mundo que antes parecía distante. Hacer un viaje en medio de la historia de la educación en Colombia para poder entender los procesos que se adelantan actualmente es una característica que cada vez toma más fuerza en nuestro programa. El día de hoy dedicaremos este segmento para hacer una semblanza acerca de la escuela y el maestro público en Bogotá. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Varios referentes sobre la educación bilingüe o enseñanza de una segunda lengua expuestos en jornadas y congresos internacionales de educación a cargo de reconocidos expertos, han despertado en la comunidad la necesidad de aprender y hablar una o varias lenguas diferentes a la materna. Por eso, en nuestro programa de hoy haremos un breve recorrido sobre este suceso enmarcado en las necesidades mismas de la sociedad y cómo la Universidad Pedagógica Nacional hace su aporte con los cursos de extensión a la comunidad. Y en nuestro bloque y cómo es la historia veremos la importancia que con el transcurso del tiempo ha tenido la educación pública dentro de los procesos de desarrollo del país. Así damos comienzo a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. El diario vivir con su afán y transcurrir en las grandes metrópoli va a su vez acompañado de un aroma extranjero que para algunos se ha convertido en algo inusual. Generado por la intromisión de una cultura ajena a la propia, logrando que el convivir con frases o eslogans extranjeros haga parte del común denominador de una ciudad en crecimiento. Con el fin de profundizar más en el tema, comencemos por hacer una breve parada en los referentes o contextos lingüísticos que han marcado nuestra lengua materna, el español. El español llega a América con Colón y sus conquistadores, los descubridores de América. Su imposición, obviamente, tiene que ver mucho con el papel evangelizador y educativo que jugó la Iglesia. Pero, obviamente, este no es el único factor que impuso al español como lengua de prácticamente la mayoría de los países de América Latina. Hay que tener en cuenta el mestizaje, la convivencia entre españoles y americanos o indoamericanos, la imposición administrativa y, junto a eso, la escuela, que jugaron un papel muy importante. Después de hacer una rápida exploración acerca de cómo llega la lengua española a gran parte de nuestro continente, surge un gran interrogante sobre el a veces maltratado bilingüismo, que en términos generales se refiere a la capacidad de comunicarse en otro idioma diferente a la lengua materna. Esto se debe, en su mayoría, al arraigo que cada cultura da a su lengua tradicional y los factores sociales que rodean y refuerzan esta costumbre. Un referente importante acerca de la necesidad de aprendizaje de una segunda lengua puede remitirnos a Norteamérica, reconocida como una nación multilingüe desde sus orígenes. New Netherland, conocida como Nueva York, una de las ciudades capitales más importantes del mundo, pasa a ser sometida por el control británico en el año de 1664. En ese instante y por un largo periodo en la isla, se llegaron a hablar 18 idiomas europeos. El español es prácticamente el tercer idioma del mundo. Cuenta con alrededor de 400 millones de hablantes, de los cuales 350 millones tienen al español como lengua nacional. En América, el español se habla en alrededor de 19 países y en Estados Unidos, por ejemplo, es la segunda lengua con más de 23 millones de hablantes. Después de hacer rápidamente una introducción acerca del papel que juega el español como uno de los idiomas más hablados del mundo y ver la importancia que tiene el bilingüismo en la búsqueda de nuevas formas de comunicación global, es necesario tratar desde nuestro contexto una nueva tendencia denominada Spanglish. Con seguridad muchas veces hemos escuchado frases como estas. Vamos a lonchar, a taipear o en otras ocasiones palabras como guachimán. Esta clase de comentarios se denominan Spanglish, una mezcla de español e inglés, o mejor dicho, la españolización del inglés. Para evitar este tipo de situaciones consultamos con los expertos, en este caso los profesores de idiomas, sobre a qué edad debería una persona adelantar estudios en una segunda lengua. La necesidad por adquirir nuevos idiomas y así sentir que se está al día en la evolución de la sociedad a nivel mundial no es solo un pensamiento, se ha convertido en toda una tendencia que se ve reflejada en la música, en los modos de vestir, de hablar y hasta en el comercio mismo. Esa necesidad de trascender fronteras se ha convertido en una verdadera industria. La trascendencia que ha significado el aprendizaje de un segundo idioma, visto desde el perfil pedagógico y su incidencia en el mundo actual, dan pauta para marcar el inicio y recorrido del conocimiento de una lengua extranjera. La gran mayoría de las personas que adelantan estudios en otros idiomas lo hacen con el fin de incrementar su nivel de competitividad y proyección laboral. Para mí tiene muchísima importancia. Yo creo que en los tiempos modernos, cuando se habla de una globalización, necesariamente el ser humano tiene que manejar más uno o dos o tres idiomas, ojalá fuera de su idioma materno. Necesita comunicarse a todo momento, necesita enriquecer su cultura y no hay otro método mejor que aprendiendo el idioma de los demás países. Pues es una oportunidad para uno conocer más sobre otros países. Además, pues hoy en día el inglés, pues en este caso el idioma, la lengua extranjera, es un idioma que ya está a nivel mundial y si uno no lo conoce se va quedando como afuera. Eso permite tener más oportunidad laboral y para estudiar. Bueno, en relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras, yo quisiera, como estamos hablando del español, referirme básicamente a la enseñanza del español como lengua extranjera. Este es un tema que se ha venido destacando últimamente en relación, por un lado, con el problema de la globalización, con la importancia que ha cobrado el español en organismos internacionales como la ONU, como la Unión Europea, y el hecho de ser reconocido internacionalmente como un idioma fundamental en la Internet. En relación con eso, en América Latina es muy importante el papel que está jugando el español como segunda lengua en el caso de Brasil. Todos sabemos que Brasil es el octavo país desarrollado del mundo y Brasil ha lanzado su mirada hacia sus vecinos y de hecho todos los vecinos del Brasil hablan español. En consecuencia, ha desarrollado una serie de programas orientados a la enseñanza del español como lengua extranjera. No solo idiomas como el inglés, alemán y francés, entre otros, son aprendidos en el mundo. El español ha tomado fuerza en otros países que no lo tienen como lengua materna. Más que pensar en que en la educación la enseñanza de una lengua extranjera o la enseñanza del inglés sea un lujo, hoy en día es un hecho que se está dando desde edades muy tempranas, en donde los niños desde muy pequeñitos empiezan a realizar sus procesos de aprendizaje de esta segunda lengua o de una lengua extranjera. Hoy día vemos que se ha aumentado el número de instituciones de educación no formal que ofrecen este servicio educativo, con el fin de cubrir de manera inmediata las expectativas de las personas que ingresan a estos centros, aplicando diferentes metodologías de enseñanza. Las personas que se involucran en estos cursos depende en gran medida de la cantidad de trabajo que hagan en procura de esa competencia. Mucha gente pretende aprender una lengua extranjera sentándose en el salón de clase y haciendo unas cosas por dos, tres horas, tal vez tres, cinco veces a la semana. Y lo cierto es que la experiencia de muchas personas ha dicho y ha comprobado que una lengua no se aprende así. Eso requiere mucho más tiempo, mucha mayor interacción significativa y de exposición a la lengua como tal. Desde la Universidad Pedagógica Nacional hemos abordado el tema acerca de las distintas formas de apropiación de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta la importancia que toma actualmente para el desarrollo de formación escolar y profesional en cada individuo. Los cursos de extensión que desarrolla el Departamento de Lenguas de la Facultad de Humanidades marcan la pauta en el aprendizaje, capacitación del conocimiento en lenguas extranjeras como La actividad académica está liderada por profesionales de la educación. En el campo de la Universidad Pedagógica se ha destacado desde hace aproximadamente nueve años en la propuesta de diversos enfoques en donde se asume fundamentalmente como objeto de enseñanza el lenguaje, ya no la lengua. ¿Por qué el lenguaje? Porque de hecho cuando uno habla no solamente utiliza lengua, uno utiliza distintos códigos semióticos, utiliza la mirada, utiliza el vestido, utiliza el espacio, utiliza el movimiento, utiliza los gestos, la mímica, etc. Entonces realmente uno usa lenguaje. En segundo lugar tiene la ventaja de que aborda las tres grandes funciones del lenguaje como son la función comunicativa, la función expresiva y la función significativa en el entendido de que el hombre en contexto siempre se relaciona consigo mismo, se relaciona con el medio ambiente, con el contexto y se relaciona con los demás. Los cursos de extensión son un programa no formal, de educación no formal, que cumplen con la función de proyección social de la Universidad Pedagógica Nacional. Entre sus objetivos están relacionar la universidad con su contexto, en cuanto a los requerimientos que tienen las personas del aprendizaje de una lengua extranjera. Otro objetivo es el de contribuir a la formación integral de los ciudadanos y el de lograr una mejor calidad académica en la ciudad, en Bogotá y los alrededores. Y el último de los objetivos principales es capacitar a la persona, ayudarla a su formación integral. Ahora estamos programando cursos de español para extranjeros también y otros cursos sobre cultura y literatura colombianas que van dirigidos a hablantes nativos y también a hablantes extranjeros. La adquisición secuencial del bilingüismo empieza cuando un niño ya sabe hablar un idioma. En ese mismo instante es importante comenzar a enseñarle una segunda lengua, pues los infantes se adaptan con mayor facilidad. Este factor toma importancia en el proceso de aprendizaje en los niños. Las bases de su conocimiento deben ser sólidas y esa responsabilidad recae en el educador. La formación de los docentes es un aspecto bien importante en la medida en que son ellos quienes van a estar liderando el proceso y particularmente si este proceso se realiza en edades tempranas, con niños de edad preescolar o con niños en la edad de la escuela primaria. En este sentido, el maestro debe tener en cuenta una serie de aspectos propios no solamente del proceso de aprendizaje en el niño, sino del proceso mismo de su desarrollo y de su conocimiento del mundo. Además del maestro inciden otros factores como son el contacto que tenga el niño con esa lengua extranjera, qué tanto está él expuesto a esa segunda lengua o esa lengua extranjera, la familia, la motivación que se da para que el niño aprenda esa segunda lengua, en fin, son una variedad de factores que están incidiendo en esos procesos de aprendizaje. Learning about letters Oh, hi! I'm glad you're here! Oh, and I'm glad you're here too! And I'm glad that I'm here! Because today we're going to get to go through the whole alphabet! Right, Bird? Right, Snuffy! And we're even going to read some words! En este momento los niños tienen como la gran suerte, pensaría yo, como de unas grandes tecnologías a su alrededor, ¿cierto? Efectivamente los diferentes centros de pronto muestran y tratan de decir que van a utilizar esas tecnologías. Hay que aprovecharnos de esos intereses que tienen los niños, hay que aprovecharnos de esas destrezas que tienen los niños para poder adaptar un programa que permita efectivamente tratar como de motivarlos, porque ahí es donde está el éxito de la aprendizaje de cualquier lengua y mucho más con los niños. Una buena didáctica, una buena metodología, un buen uso de recursos técnicos y tecnológicos, una buena sala de audio, una buena tecnología a nivel de sistemas, perfectamente son medios que permiten una mayor rapidez en el aprendizaje y efectivamente es como el medio en el que están desarrollando los niños. Pese a que el panorama de aprendizaje en adultos no es tan alentador como en los niños, no es imposible que se llegue a un grado de perfección en una segunda lengua. Solo se requiere dedicación, tener en cuenta el contexto social y cultural que envuelve dicho idioma y por supuesto una dedicación constante, ya que ningún proceso de aprendizaje requiere de una dedicación mínima. Por el contrario, entre más constante sea el estudio y la práctica, mucho mejor y más rápido se verán los resultados. Yo creo que el aprendizaje en sí no tiene una edad. Si bien es cierto que después de los 40, 50 años hay procesos que se vuelven un tanto más dispendiosos, el aprendizaje puede ocurrir a cualquier edad. Con la capacitación que propiciamos desde la universidad en materia de aprendizaje en nuevas lenguas, aportamos una vez más a la construcción de un proyecto sólido de nación que busca romper las fronteras que impiden el entendimiento entre culturas y formas de vida. Acabamos de ver la importancia que toma aprender una segunda lengua distinta a la materna, los procesos que se adelantan actualmente con relación a esto y lo que al respecto hace la Universidad Pedagógica Nacional. De otro lado, y en nuestro bloque Y cómo es la historia, haremos una semblanza de la escuela y el maestro público en Santa Fe de Bogotá. Desde la Plaza de Bolívar, que hace 200 años se conocía como la Plaza Mayor, y que en alguna medida representa nuestra institucionalidad hoy. Ustedes ven el Capitolio, la Alcaldía, la Catedral, el Palacio de Justicia, pero en algún momento hace 200 años, además de todas estas institucionalidades que representan la Plaza Mayor, que además era un sitio de confluencia, que hacía el mercado y era el sitio de confluencia de todos los capitalinos, de los santafereños de esa época, por esta calle también pasaron, deambularon muchos de los primeros maestros públicos que existieron en el Nuevo Reino de Granada, y en particular en el costado suroriental, en lo que se conocía como el Colegio Mayor, en el Patio de Aulas, existió la primera escuela pública, que en su momento llamaba Escuela Pública de San Carlos. ¿Qué ocurre en finales del siglo XVIII? La educación estaba monopolizada por las comunidades religiosas. En particular, la enseñanza se practicaba en los colegios seminarios mayores. Era una práctica que estaba remitida a los estudios superiores. Una segunda instancia se remitía a la enseñanza hogareña, que hacía parte de los preceptores o hallos de pupilo que desenvolvían sus funciones al interior de las casas de los principales. Otra modalidad se ejercía a partir de los curas o sacerdotes, que enseñaban a niños a leer y escribir, pero básicamente con la idea de poderlos evangelizar. En particular, el siglo XVIII representa un rompimiento con estas modalidades de enseñanza. La expulsión de los jesuitas de Marcaray abrirá un espacio para que proliferen en el ámbito neogranadino múltiples prácticas y múltiples objetos que pretextan enseñar a leer y escribir. De ese monopolio que tenían los jesuitas, entonces surgen muchos sujetos que andan por las estancias pretextando enseñar a leer y escribir. En particular, paralelo a la enseñanza que se impartía en los estudios superiores, en la enseñanza hogareña o por los curas, hacia finales del siglo XVII se implementa otra modalidad, las escuelas PIA, piadosas, que se constituían a partir de los testamentos o testamentarias de principales que los donaban a las comunidades religiosas. En particular, el surgimiento de la escuela pública va a definir la constitución de un sujeto, un sujeto que va a estar acorde a las regulaciones de la corona y que no va a depender específicamente de órdenes religiosas. El surgimiento de la escuela pública va aparejado al surgimiento también de un sujeto específico y con una teleología en sí misma, o sea, no es una escuela que busca específicamente enseñar a la evangelización, sino básicamente enseñar a leer y contar con unos preceptos específicos que demarcan un nuevo rumbo a la educación. Este esfuerzo intelectual, esta aventura intelectual que genera este maestro nos da una semblanza específica en las condiciones en las cuales ha surgido el maestro. En una primera instancia, su condición de público en tanto objeto y sujeto de regulaciones de parte de la corona en su momento. Y por otra parte, su posibilidad siempre presente de acariciar una aventura intelectual, de tener la posibilidad de lanzarse a proyectos intelectuales. En particular, esta semblanza del maestro, que combina esa dimensión de solicitud de sueldo permanente y sus posibilidades intelectuales, es lo que ilustran las condiciones de surgimiento de la oficina maestro en nuestra formación cultural. En primera instancia, estas solicitudes van a estar más remitidas al orden de la virtuosidad. Posteriormente, y como parte de estas regulaciones, se van a ir especificando mucho más en detalle el conjunto de elaboraciones desde la dimensión estatal para regular ese oficio. Después vendrá la remisión al manual. El manual va a ser un punto de referencia para hacer el examen de maestro. Todos los maestros tenían que presentarse a oposición para poder disponer o para poder presentarse como maestro público. Antes del manual estaba el plan de escuela. El plan de escuela definía los tiempos y los espacios y los saberes específicos que debían definir las escuelas. Para que una escuela fuera aceptada como pública, tenía que presentar un plan. Estos planes, por cierto, eran usualmente elaborados por los curas. Posteriormente, entonces, viene el manual y ya posteriormente, ya hacia el siglo XIX, van a constituirse las escuelas normales. Solamente hasta el siglo XX vamos a tener los efectos de la profesionalización del oficio del maestro, primero con las facultades de educación y posteriormente con las universidades específicas y las facultades encargadas de la formación a nivel profesional de los maestros. De esta manera hemos llegado al final de lo que teníamos preparado para ustedes en el día de hoy. Como siempre, con los hechos más relevantes que enmarcan la historia de la educación en nuestro país y de los cuales orgullosamente hemos formado parte. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana con el propósito de emprender un nuevo recorrido en medio de interesantes historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!